Here, in your just no questions, we start, empezamos con esta parte de aquí, con B. Are, ¿por qué? Porque el subject is your relatives, tus parientes, ellos. They va con are. Having, complement, having a party this Saturday. Are your relatives having a party this Saturday? Tus parientes están teniendo una fiesta este sábado, o lo podemos interpretar también. ¿Tus parientes van a tener una fiesta este sábado? The answer, yes, they are, porque your relatives habíamos reconocido que es el pronombre they. Yes, they are, no, they are not, o pueden decir they aren't. Y esta es una respuesta corta, short answer. Quiero hacer una respuesta completa. Agrego información extra. Are your relatives having a party this Saturday? Yes, they are, they are preparing a big party. No, they are not, they are very tired. Extra information. Just no question. Is Helen dancing? Is Helen dancing? Yes, she is. No, she is not. Short answer. Oh, no, she isn't. Extra information. She is practicing for the contest. Contest, concurso. She is watching TV. Extra information. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En una hoja, ustedes van a escribir. Cinco oraciones, five sentences in affirmative form. Five sentences in negative form. And five sentences in interrogative form. With answers, con sus respuestas. Entonces, más las respuestas serían cinco oraciones. Ahora, de la forma interrogativa, ustedes van a hacer dos. Dos de ellas, de estas cinco. Dos son yes, no questions. Y de la otra, son tres de information. O sea, tres con wh. ¿Ok? Cinco, diez, quince, veinte. Porque estas son las respuestas. Recuerden, ah, y aquí no. Cinco wh y cinco yes, no questions. Con sus respuestas. Este es un yes, no question, yes, no question. wh, wh. ¿Ok? So, create your questions. Then take a picture to the paper. And send the picture to your WhatsApp group. Chequen bien y sigan las estructuras que están aquí. Sigan este orden. ¿Ok? So, that's everything for today. See you tomorrow. Goodbye. Bye-bye. Y ya está.